Hola chicos, hola chicas, bienvenidos a mi canal, yo soy Kakashi Senpai Y esta vez les traigo un nuevo videito para el canal Y estamos en los hermosos y sensuales servidores de Hypixel Y en este video les voy a mostrar 3 calidades de video diferentes Aunque es una rara, ahora lo explico Para que me digan cual subir a mi canal ¿A que me refiero con esto? Voy a estar probando grabar una pequeña flip de partidas Y ustedes me van a decir cual es la partida que les gusta mas ¿A que me refiero con esto? Pues a eso Me van a decir que partida se ve mejor grabada Y luego les voy a decir con que programa los he estado grabando Esta primera esta siendo grabada con Action Que no grabo nunca con Action Y me han dicho que grabe con esto porque es mejor Entonces les estoy probando a ver que tal va a ser Posiblemente no me quede con este programa Es que no graba de lo mejor posible Osea yo mismo noto que no se esta grabando pulso sin GPS Como graba el OBS Osea como se podría haber llegado Como podría haber llegado a grabar el OBS Pero el si es eso A ver vamos a matar este tipo No hay nadie en el centro Vamos a... Ah si si que viene Amigo has perdido tu espada Pues no te gusta y vamos a grabar Adios... Adios... Ese tipo de espada Bien Este es el primer video Este es el primero que estoy grabando Y luego quiero ver si se va a ver bien a 600 FPS No se si se va a ver mal a 600 FPS Pues que para hacerte honesto No... No me esta convenciendo últimamente La actividad de videos para que se quede renderizado Osea lo subo Y no se ve del todo bien No se porque pero no se ve del todo bien Vamos a hacer este por aqui Quiero esta flechera Quiero esta hermosa flechera Y estas flechas Bien Espechera aqui Lo echas Y todo el lio ahi Ok Quedo yo y este tipo Y se va a acabar la partida Eh... Reitero y lo voy a volver a reiterar Esta partida es la partida de action Luego grabare eventualmente una partida con el programa que ya grabo Que es OBS Y luego grabare otra partida mas Con otro programa que me han dicho actualizada Lo cual no me ha convencido a nada Porque se nota demasiado El... El laje Osea el laje ahi Es épico Es imposible que yo renderización Que este FPS es un video que no va a ir a 40 Porque me bajan como a 43 Entonces Lo que voy a hacer Lo que voy a hacer va a hacer eso Grabare ahora 3 partidas Como asi Ahora estoy aqui Mato este Es una mentira Y esta es la primera partida Entonces este va a ser el clip numero 1 Grabado con action Y ahora vendra el clip numero 2 Grabado con fraps Entonces Ahora viene el clip numero 2 Y nos vemos en el siguiente clip Esta es la segunda partida que esta siendo grabada con OBS El OBS es un programa que uso yo actualmente para grabar Y... Y pues eso Estoy grabando ahora Con el OBS Y... Me gustaría que me dijeran como se esta viendo OBS también La partida anterior fue grabada con action Esta respondiendo con OBS Y se esta notando muchisimo el lag Y a eso... A esto era lo que me referia Osea que se esta notando muchisimo el lag No se porque... Me esta laggeando y antes no me la llava Ustedes que lo saben por que es eso Y... Si seguir grabando con el OBS Si seguir grabando con el action Si seguir grabando con el action También voy cambiando la partida de renderizado Que es lo que prefieren que vean Pero por ahora estoy notando que me esta yendo mejor el action Mierda ¿En serio he hecho eso? ¿En serio he hecho eso? Es que eso es un normal Bien No Entonces Voy a estar dando una vuelta así Y... Claramente Pues... Algo mas de lado Osea Estoy ahora En modo expectador Pero en realidad estoy saltando y todo eso Entonces esto se veia Asi es como se ve el OBS Asi se ve el OBS Antes no se veia asi Te lo doy por seguro Eso esta claro Y... Pues eso Y... Ahora viene otra partida mas Que hacer con el... Con el Frap si no me equivoco Y pues eso chicos Ahora venimos con el Frap Bueno chicos Este es el video grabado con Frapz Me gustaría que me dejaran en los comentarios Cuál de los 3 va a ser el que mejor se vea Y... Y eso Vamos a jugar la partida normalmente Como quedaría Y... Y... Pues no voy a intentar especificamente ganar Osea Voy a estar preocupado sobre la calidad de video Pero ya me estoy dando cuenta de los cojones de Frapz Y... 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 Pues eso Y... A ver que te cae esos vacios Normal Y... Estoy... A ver... Si no me pasa nada en esta partida Porque el anterior hizo un fail La verdad no estoy... Estoy cero interés en... En... En ganar Amigo te viene un poco detrás Bien Esta ha sido la partida grabada con Frapz Eh... También me gustaría que me dejaras en los comentarios Cuál se ve mejor Pues que también Una cosa es que yo la sienta laggeada Y otra cosa es que ustedes la vean laggeada Osea Yo estoy jugando en el momento Ustedes no Y puede que a ustedes les guste O no les moleste El... Entre comillas Lag Que yo sienta Ahí se me ha ido un poco la voz Porque casi todos nosotros noto así Entonces bien Eh... Esta vez vamos a... Dar por finalizado este video Que van a ser los 3 clips Con las 3 calidades Y... Pues eso He hecho la prueba aquí En el servidor de Hypixel Que es el servidor de un videojuego Eventualmente Skyward Y pues bueno chicos Esto es el video de... No de hoy Osea es un video extra Y se me cuidan Y espero que me dejen en los comentarios Cuál será el mejor depósito Bien Hasta otra Chau chau